Ah, de hecho, creo que ya sé por qué no estoy de humor en estos días, es simplemente por una razón. Bueno, ahora que lo pienso por dos, porque me está como que doliendo la cabeza, pero creo que me duele la cabeza porque no tengo plata. Por lo que veo, estoy grabando el día 14 y de acá YouTube me paga la siguiente semana, así que una semana más estaré pobre, ¿qué me queda? Bienvenidos al mundo de los pobrecitos. Bueno, siendo que estoy pobre y no me quiero enojar, espero que esta cochina Guild Wars no sea la excepción, así que empecemos una vez. Bueno, le voy a pegar a esta hijita de acá, así que espérame hasta que haga mis configuraciones. Bueno, ya está, espero no tener muchas complicaciones porque mi cabeza en este momento no está para enojarse. Creo que dicen por ahí que un hombre está de mal humor por dos motivos, uno porque no ha comido y el otro motivo, por supuesto, es porque no tiene plata. Bueno, quizás haya un tercer motivo, podría ser que este perna me solea a los tres, cosa que de hecho, aunque no lo creas, puede pasar. Bueno, la matamos la primera vida y acá vienen los turnos extra, que raro, ¿no? Estos pernas parece que me están colaborando para que mi cabeza no se enoje, puede ser. A ver, pasemos a la segunda, el segundo ataque. Acá metemos un Lushenzazo y espero que sea suficiente, puesto que si alguien vive, espero que no sea ni él ni él. A ver, mueras en todo, por favor. Gracias. Pasemos al siguiente, acá traemos al trío terrible, creo que así la voy a llamar. O en todo caso, puede ser el trío de las chicas súper poderosa, ¿verdad? Puede ser. Au, eso me dolió. A ver, hacemos el Harry Potter. Con suerte hacemos un turno extra acá. De hecho, no. Nos escudíamos y si quiere un turno extra, la gorda esta no lo hizo. Ok, menos mal que tengo inmunidad. Lamentablemente, esta tipa me quitó uno de mis Harry Potters, pero si coloco branding, asumo que será suficiente. Pues de hecho, sí. Lastimosamente, hizo el turno extra muy tarde, pero yo asumo que es suficiente, ¿verdad? Creo que vi que pegó cuanto o poco más de 10.000 por cada golpe. A ver, hacemos la protección haciendo esto. Estunea muy bien, de hecho. Ahora aguantamos a Leo. Estunea otra vez. Bueno, rompe defensa también está bien. Puedes romper ataque, aunque te voy a matar, ¿verdad? Seguramente que sí. O quizás no. De hecho, sí. Y es más, hasta hice un turno extra. Creo que el trío terrible o las chicas superpoderosas todavía hasta ahora no han perdido. Por último, ya solamente me faltaría que saquen skins de la cucharona y la gorda, ¿verdad? Para que, pues, la familia esté completa. Ok, menos mal que ahí resistí. Con suerte a ti, hijito. Te aplico un cochino Oblivion. Bueno, está bien. Quería romper defensa desde el inicio, pero... A ver, Teomars, cosa que a ti... Espérate, mi Teomars. Es más rápido que mi Rayleigh. De hecho, lastimosamente acá me equivoqué. Te iba a decir que Teomars yo casi nunca lo uso en ataques. ¿En defensas? Bueno, pues siempre. Ya sabes que en defensas Teomars se vuelve siempre como lojita. Pero vamos a ver. ¿Ahora hacemos un proc acá seguramente? No. De hecho, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué me queda? Hacer la curación fuerte. Y menos mal que mi líder skill de resistencia está funcionando. Ahora colocamos el Oblivion. O no colocamos el Oblivion. Pero yo creo que esto de acá ya se ganó. Y de hecho, ni siquiera estaba sincronizado, ¿verdad? A ver, la última. Menos mal que soy más rápido que el tipo este. Porque si lo era y si metía el segundo skill estaba jodido. Bueno, hacemos esto porque necesito matar de una vez al tipo este. Lo mato y la batalla ya debería haber acabado desde hace rato. Si no me importa, la verdad que haga eso. Matamos al tipo este ya que es su único ropedefensa. Y pues sí, pasemos a la siguiente batalla. Gracias, Cabeza Porno, haberte enojado más. Y bueno, ahora vamos a buscar acá a ver a este o esta. No sé qué diablo será. Esta. ¿Qué diablo es? Bueno, no sé la cosa que le pegaremos. Y bueno, espero otra vez no enojarme. De hecho, ese día yo ya había ido a masajearme con las... Bueno, no ese tipo de masajes. Pero te estaba por decir que pues en cierta forma sí me quitaron el dolor. El problema es que parece que ahora estoy algo simplemente como que medio tensionado. Bueno, ya está. Dije esa como se llama Momo. No vaya a ser que me logre aguantar. Puesto que como tiene una reducción de daño en 30, pues puede ser, ¿no? A ver aquí. No importa que este Antares haga tonterías, la verdad. Acá pues realmente no me importa ya que estoy con el super condón. Ah, ok. Hacen eso, pero ahí se acabó la magia. Ahora hacemos esto, cosa de acá. A ver. Uno en cada uno puede ser. ¿Y los matas? Ah, de hecho, mira. No los maté, pero curiosamente el Volverga aguantó a mi Katarina. Por ahora estoy todo bien. Acá... De hecho, acabo de recordar que en la tarde creo que le aumenté un par de puntos más a mi... ¿Cómo se me hace este tipo? Galeón. Pero... Bueno. Ese es el problema de tener a una Tiana con esa Speedbase, puesto que en cierta forma ese ya no es mi problema. Bueno, ya está. A pesar de esa payasada. Oye, solamente le quité 33 acá nada más. Bueno, a ver. Aquí encima soy más rápido que estos tipos. No me importa, la verdad. A ver. Hacemos esto porque no quiero estunear a la tipa esta. Ahora, sinceramente, ¡qué lentos son! No quiero gastar mi ropa de defensa, así que lo voy a guardar. Hacemos esto y nada más. Realmente no me importa. A ver, estuneame. Gracias, supongo. Pero... Ok, parece que el juego está queriendo jugar con mi paciencia. Hacemos esto. Realmente acá no hay alguien que sea el Nugger como tal, ¿no? Ok, está bien. Supongo que está bien. Aunque, ¿quién sabe? La verdad. No tengo curas más que por la parte de Juno por su pasiva. Pero siendo que esta tipita de acá me hizo no sé cuántos turnos. Creo que fueron tres. Mejor nos enfocamos en ella. A ver, estunea acá. No, estuneas un chorizo. Ahora, a ver. Sí, ¿sabes qué? Hacemos esto para joder su pasiva. Muy bien. A ver, estoy provocado. ¿Puedes estunear a Praja? De hecho, no. Ahora, el problema que estoy acá. Muy, pero muy provocadísimo, ¿no? Demonios, este tipo va a hacer su porquería. Así que, a ver, ¿qué diablos hago? Ah, no me queda de otra que hacer esta cosa nada más. O no hacer nada. ¿Estunea puede ser? Demonios. No estuneé, pero Praja va a hacer su tontería. Creo que no todavía. Como está con la vida destruida, creo que no. Ah, sí, pues hizo solamente el segundo skill. A ver, hacemos esto de acá. ¿Por qué no? Ok, le aplicamos esa tontería. Hacemos esto. ¿Por qué no? Estunea, estripea. Bueno, ok. Solamente acá lo hiciste. Sí, 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 hijito. Sí, sí. Me estás haciendo mil turnos extra. A ver, provoca. Ropa defensa. Gracias, supongo. Mátala. Y ya está. La batalla, en teoría, pues sí, acabó. Oye, ¿puedes creer que esa tipa hasta el final creo que me hizo como tres turnos en cada turno? Bueno, pues ya sabes qué te voy a decir. En defensa siempre se activan todo como loquita, ¿no? A ver, esta de acá dudo mucho. Ok, gracias por ese turno. Difícilmente voy a matar a alguien acá. No, ¿qué estoy haciendo? Esta cosa, como tiene multi-hits, fácilmente puede matar a Laika. Bueno, hijito, fue un gusto, así que hacemos el piu-pi-pi-pi-pi-pu. Ya está. Si ven, es cierto, aún no ganamos puesto que aún tiene acá el tipo este un rompe defensa. Pero, bueno, en cierta forma, el nuqueo más fuerte ya se acabó. Bueno, hacemos esto porque no podemos hacer nada más. Está con la inmunidad. No tenemos strippers. Pero Coco está haciendo un buen trabajo. Lastimosamente. A ver, proc. ¡Ah! Cuando lo quiero, está muy bien, ¿no? A ver, hacemos esto nada más. No quiero hacer nada puesto que estamos acá sin stunear. Ah, ¿sabes qué? Me lo voy a guardar. A menos que hagamos un proc acá. No. Quería hacer mi cochino tercer skill. Ahora quizás si hacemos el stuneo. Muy bien ahí. Y ahora hacemos esto. ¿Con cierto un proc? No. Bueno, él sí lo hizo, pero te jodiste. Aunque ahí faltaba hacer el stuneo, ¿verdad? A ver, hacemos esto. ¿Por qué no? Hacemos el terrible Harry Potter saso y por supuesto se muere. Es más, ni siquiera voy a gastar el segundo skill. Chao. Y bueno, ¿cómo te das cuenta? El trío terrible o una vez más el trío de las chicas superpoderosas o quizás creo que en España, ¿cómo se llamaban? Creo que eran las supernenas. En este caso, Coco sería Bombón. Este tipo de acá sería Burbuja y la de acá sería Bellota. ¿Y es así como el Federico se enojó un poquito? A ver, déjame revisar cuánta espilia menté en la tarde a mi galeón puesto que estaba haciendo unas pruebas, pero ¿en serio tanta es la diferencia con la cochina espiva sedetiana? ¿Es en serio que más 174 le gana a más 200 y tantos? Ah, no. De hecho, yo por alguna razón llevé ahí a una teana de tipo DC. ¿Por qué? Por ejemplo, acá estoy bien sincronizado. Ya se me hacía muy raro. Bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame al Federico que estará por lo menos una semana pobre. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.